Hola Neosfielders, soy Nadia. ¿Cómo te va en tu semana? Piensa cómo Dios te ha bendecido esta semana y cómo Él está obrando en tu vida. Siempre es fácil ver las cosas cuando no salen como esperamos, pero es muy importante estar atento a las cosas que sí salen bien. Hoy vamos a continuar hablando sobre cómo Dios cumplió su promesa a través de la familia de Abraham. Pasó de padres a hijos y luego siguió y siguió y siguió hasta llegar a nosotros. Cuando escuchas la historia por primera vez, puedes pensar que las cosas no salieron bien. Una persona decidió obtener algo pequeño ahora en vez de esperar por algo grande más tarde. Todos estamos tentados a hacer lo mismo, como gastar todo nuestro dinero rápidamente en lugar de ahorrar para algo mejor o comer una galleta ahora en vez de esperar hasta más tarde cuando podríamos tener tres galletas. Sin embargo, cuando miramos más de cerca cómo Dios siempre está trabajando, vemos que Dios pudo convertir el error de una persona en algo impresionante. Pero antes de llegar a eso, ¿estás listo para jugar y para adorar? Ponte de pie y alabemos a Jesús al estilo de Niños Fielder. Extreme close-ups Enfoque extremo Identify this Identifica esto Cheeseburger Hamburguesa con queso Identify this Identifica esto 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 Grass, Grama, Identify this, identifica esto. Turtle, Tortuga, Identify this, identifica esto. Eyeball, Globo Ocular, Identify this, Identify this, Hose, Manguera, Extreme Close-Up, Enfoque Extremo. Amar, amar unos a otros y ser amables con todos. Jesús nos dijo de amarle y amar a todos. Jesús nos dijo de amarle y amar a todos. Jesús nos dijo de amarle y amar a todos. Jesús nos dijo de amarle y amar a todos. Que bríe tu luz. Puedes decir hola y darle la mano Compartir tus juguetes, ayudar a un amigo Con una gran sonrisa y una buena actitud Hay un trabajo que hacer, dos no pueden terminar Solo recuérdate amar, amar unos a otros y ser Amables con tus hermanos, amar, amar unos a otros y ser Amables con tus padres, amar, amar unos a otros y ser Amables con tus amigos, amar, amar unos a otros y ser Amables con todos y ser Amables con tus padres Uno, dos, tres Durante todo el mes hemos estado hablando acerca de cómo Dios le hizo una promesa a Abraham Y cómo él ha estado cumpliendo La semana pasada aprendimos más sobre el hijo de Abraham, Isaac Isaac había crecido y Dios le dio una esposa Correcto, un sirviente oró y le pidió ayuda a Dios Dios respondió enseguida mostrándole al sirviente una mujer llamada Rebeca Y esta semana vamos a ver una historia que comienza con Isaac confiando en Dios Isaac, el hijo de Abraham, se casó con Rebeca después de muchos años Todavía no tenían hijos Y esto los puso muy tristes Isaac oró y le pidió a Dios que le diera un bebé Dios respondió a la oración de Isaac Rebeca quedó embarazada de gemelos, o sea, dos bebés Pero los bebés peleaban dentro de ella Rebeca estaba preocupada Y en una voz bien preocupante le dijo a Dios ¿Por qué está pasando esto? Dios le dijo a Rebeca, parte de su plan Dios dijo, tus hijos crecerán y sus familias serán dos naciones separadas Una nación será más fuerte que la otra y el hijo mayor servirá al menor Cuando nacieron los bebés de Rebeca, el mayor le llamaron Esaú Tenía el pelo rojo y velludo Y al menor le llamaron Jacob Cuando los niños crecieron eran muy diferentes Esaú era un cazador y a Jacob le gustaba quedarse en casa Y un día Jacob estaba cocinando un guiso Esaú entró del campo y dijo, déjame comer algo de ese guiso Está bien, dijo Jacob Pero primero tienes que venderme tus derechos de hijo mayor Ahora, un derecho de hijo mayor era algo que solo el primogénito debía obtener Significaba que cuando llegara el momento de dividir las cosas de su padre La persona con el derecho de hijo mayor recibiría más que el otro hermano A Esaú no le importaba su derecho de hijo mayor Por eso aceptó dárselo a Jacob a cambio de un poco de guiso y de pan Él eligió algo pequeño ahora en lugar de esperar por algo más grande si se esperaba Algún tiempo después Isaac fue a Gerar porque no había suficiente comida en la tierra Dios se le apareció y le dijo Vive en la tierra de la que te hablaré Estaré contigo y te bendeciré Cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham Dios dijo que le daría a Isaac una gran familia Tan numerosa como las estrellas y tierra para su familia Dios bendeciría la tierra a través de su familia Dios dijo haré esto porque Abraham me escuchó y cumplió mis mandamientos Entonces Isaac hizo un hogar en Gerar La promesa de Dios para Abraham fue también para Isaac Cuando Esaú renunció a su derecho de hijo mayor Esto significaba que Jacob obtendría las bendiciones que Dios prometió Y Dios tomó el error de Esaú y lo usó para bien Un día Dios enviará a Jesús a la tierra a través del lado de la familia de Jacob Jesús traería bendición y salvación al mundo El punto de la historia de hoy es que Dios les recordó a Isaac sobre sus promesas Quizás no parece que Esaú tomó una buena decisión al cambiar su derecho de hijo mayor Pero Dios dijo que estará con Isaac y cumpliría su promesa Eso nos recuerda a nuestra pregunta general de hoy ¿Están listos? La pregunta general de hoy es ¿Por qué podemos confiar en Dios? Podemos confiar en Dios porque Él es fiel y hace todo para su bien y gloria para nuestro bien Vamos a orar dando gracias a Dios porque Él es fiel Querido Dios, gracias por enseñarnos a confiar en Ti Cumpliste tu promesa a Abraham, Isaac, a Jacob Al enviar a Jesús a la tierra para traer bendición y salvación al mundo Ayúdanos a ver cómo Tú obras en nuestras vidas y bendícenos Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén Amén Gracias por estar atentos hoy Que tengan una semana bendecida y esperamos verlos otra vez muy pronto Hasta luego amigos Hola niños Builders, soy Nicole y estoy muy feliz de estar aquí contigo ¿Estás listo para hablar sobre lo que aprendimos en la historia de la Biblia hoy? La semana pasada hablamos de un hombre llamado Isaac Que era el hijo de Abraham Dios bendijo a Isaac dándole una esposa Se llamaba Rebeca Cuando comenzó nuestra historia de hoy Isaac y Rebeca habían estado casados durante mucho tiempo Y ellos oraron a Dios por algo especial Écheme un vistazo a nuestra primera pregunta hoy ¿Qué le pidió Isaac a Dios? Un bebé Dios le había prometido a Abraham que su familia tendría más personas que el número de estrellas Y comenzaría con Isaac Sin embargo, después de estar casados por 20 años Isaac y Rebeca todavía no tenían hijos Eso los puso muy tristes Así que Isaac oró por un bebé Y adivina qué Dios les respondió a Isaac Veamos nuestra siguiente pregunta ¿Quiénes eran los hijos de Isaac y Rebeca? Esaú y Jacob Dios le dio a Isaac y Rebeca gemelos Eso significa que Dios no solo respondió su oración por un bebé Sino que los dio dos bebés ¿No es asombroso? El niño llamado Esaú nació primero Así que era un poquito mayor que Jacob Veamos la pregunta 3 ¿Por qué renunció Esaú su derecho de nacimiento? Por un plato de estofado y un trozo de pan ¿Alguna vez has tenido tanta hambre o tanta sed que darías casi cualquier cosa por comer o agua? Eso es lo que pasó a Esaú Quería un plato de guiso y pan tanto Así que aceptó intercambiar con Jacob Esaú renunció a algo llamado derecho de hijo mayor Por el guiso que estaba preparando su hermano Jacob Esto significaba que cuando llegara el momento de dividir todo lo que poseía su padre Isaac Jacob obtendría más que Esaú Aquí está la pregunta 4 ¿Qué le prometió Dios a Isaac? Estar siempre con él Dios le dijo a Isaac que debía vivir en la tierra de lo que Dios le habló Dios dijo que estaría con Isaac y lo bendeciría Lo cual es una noticia maravillosa Dios también le recordó a Isaac que cumpliría la promesa que había hecho con Abraham mucho antes Llegó el momento de la última pregunta ¿Por qué podemos confiar en Dios? Podemos confiar en Dios porque él es fiel La promesa de Dios para Abraham fue también para Isaac Cuando Esaú renunció a su derecho de hijo mayor Esto significa que Jacob obtendría las bendiciones que Dios le prometió Puede haber parecido un intercambio extraño para comida Pero un día Dios enviaría a Jesús a la tierra a través de la familia de Jacob Jesús traería bendición y salvación al mundo Pusieron mucha atención hoy Historias como esta nos recuerdan que debemos pensar mucho cuando tenemos que tomar una decisión También nos enseña que podemos confiar en Dios siempre Intenta recordar eso esta semana ¿De acuerdo? Nos vemos Adiós Hiding places Find the hidden animals Escondite Encuentra los animales Which animal is hiding here? ¿Qué animal se esconde aquí? Who's hiding here? ¿Quién se esconde aquí? And how about down here? ¿Y aquí abajo? ¿Y aquí abajo? ¿Y aquí abajo? Which animal is hiding here? ¿Qué animal se esconde aquí? Who's hiding here? ¿Quién se esconde aquí? ¿Qué animal 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 se esconde aquí? What about here? ¿Qué animal se esconde aquí? And how about down here? ¿Y qué tal aquí abajo? ¿Qué animal se esconde aquí? ¿Quién se esconde aquí? ¿Y aquí abajo? Gracias por encontrar los animales escondidos. Dios es mi amigo, mi amigo, mi amigo. Dios es mi amigo, a mi lado está. Dios es mi amigo, mi amigo, mi amigo. Dios es mi amigo, a mi lado está. Domingo, lunes, martes, miérdoles, jueves, viernes, ajo. Dios es mi amigo, a mi lado está. Dios es mi amigo, mi amigo, mi amigo. Dios es mi amigo, a mi lado está. Domingo, lunes, martes, miérdoles, jueves, viernes, ajo. Dios es mi amigo, a mi lado está. A mi lado está. A mi lado está. Hola niños Builders, soy Nicón Y yo soy Yadira, gracias por estar aquí Es muy bueno verlos Esto me recuerda a nuestra pregunta general ¿Por qué podemos confiar en Dios? Podemos confiar en Dios porque Él es fiel Y hace todo para su gloria y para nuestro bien Muy bien Dios fue fiel con Abraham cuando prometió una enorme familia Y Dios fue fiel con Isaac y Rebeca cuando les dio no solo un bebé sino dos Pero debo admitir que cuando Esaú cambió su derecho de hijo mayor con Jacob por un guiso y un pedazo de pan Me puse un poco triste pensando que no fue buena decisión Eso pareció injusto Pero Dios ya sabía lo que iba a pasar Y Él ya tenía un plan para que sus promesas vinieran del lado de la familia de Jacob Y eso nos recuerda al versículo clave de este mes Si ustedes pertenecen a Cristo son la descendencia de Abraham Y herederos según la promesa Según la promesa Gálatas 3.29 Gálatas 3.29 ¡Lo están haciendo muy bien! ¿Ves lo que pasa cuando practicas la palabra de Dios? Cada vez es más fácil Y si es tu primera vez practicando el versículo lo hiciste muy bien Ponemos movimientos con las palabras para que nos ayuden a recordar Así es ¿Puedes hacerlo otra vez? Absolutamente Repite conmigo Si ustedes pertenecen a Cristo Si ustedes pertenecen a Cristo Son la descendencia de Abraham Son la descendencia de Abraham Y herederos Y herederos Según la promesa Según la promesa Gálatas 3.29 Gálatas 3.29 Eso es todo por hoy Pero oramos para que tengas una semana fantástica Y esperamos volvete a ver pronto No olvides de tomar un momento todos los días para decirle a Dios cuánto lo amas Y para darle gracias por cumplir su promesa de enviar a Jesús Amén Niños Fielder son enviados De nada De nada Sabos